Hola, bracalabrantes. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque hoy voy a acabar de escribir mi libro. El libro en el que llevo trabajando en las últimas semanas, este último mes, que os he estado comentando el proceso porque ha sido un proceso como muy... en mi cabeza ha sido muy largo, sobre todo porque esta historia lleva conmigo todo 2020 e incluso finales de 2019 y ha estado dándole vueltas a esta historia. ¡Ay, es que estoy muy contenta! Bueno, ahora que tengo aquí tres minutitos voy a actualizaros un poco sobre cómo está yendo el proceso de publicar el proyecto cliché porque, bueno, ha habido avances, ¿vale? Creo que lo último que os dije fue eso, que íbamos a publicar el libro. Increíble, amazing. Nada, hoy es día 12 de enero de 2021. ¡Feliz año nuevo! Y he compartido por mis redes sociales el tema de que se va a publicar el proyecto cliché. Y nada, es que me hace muchísima ilusión ver a la gente reaccionando. Hola, bracalabrantes. Mi nombre es Raquel. Yo os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. El vídeo de hoy es bastante especial porque vamos a estar celebrando que ya ha salido a la venta mi segundo libro, Operación Cliché, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La historia va sobre una chica que se llama Inés. Tiene 21 años, estudia farmacia y tiene un novio que se llama Pedro, del que ya está súper, súper enamorada. Llevan saliendo dos años. Y bueno, para ella es la persona más increíble que ha conocido nunca y le quiere muchísimo. Pero Inés tiene la sospecha de que Pedro le está engañando, pero cada vez que habla con Pedro, Pedro le da largas. Le dice que no, que se lo está imaginando, que cómo iba a hacer él algo así. Entonces Inés, un día que ya no puede más, está hartísima de la vida, le coge el móvil a Pedro. Entonces, nada más entrar en el móvil, ya se encuentra con la otra chica que se llama Lara. Y es la persona con la que le está engañando. Y luego por el otro lado tenemos a Lara, que tiene 22 años, estudia bellas artes y lleva un año saliendo con Pedro. Pedro ha estado saliendo con las dos a la vez y Lara tampoco se sorprende. Y de hecho, cuando Inés termina por mandarle un mensaje a Lara para contarle lo que Pedro ha estado haciendo con las dos, pues a Lara ya no le sorprende porque Lara se lo veía venir esto desde hace bastante tiempo. Así que Lara e Inés se ven en persona, quedan en persona, están preparadas para odiarse muchísimo, pero bueno, luego lo que pasa de verdad no es eso, no se odian, sino que deciden que van a trabajar juntas para vengarse de Pedro y para asegurarse de que Pedro no le haga esto a nadie más de lo mucho que le va a doler la venganza. Empiezan a trabajar en un plan de venganza que culminará el 14 de febrero, el día de San Valentín, pero a medida que va avanzando el tiempo y que se va acercando la fecha del plan, pues lo que viene siendo el plan de venganza les va importando cada vez menos y se dan cuenta de que quizás entre ellas pues haya algo más que supera la rivalidad, la amistad, la cordialidad y lo supera todo y que es posible que estén empezando a tener sentimientos románticos la una por la otra. Entonces pues esta es un poco la trama de toda la novela y está pues llena de personajes bastante carismáticos y con un montón de subtramas y algún que otro giro inesperado. Entonces es una novela que tira muchísimo de los clichés y de hecho es una novela que hace referencia a la cantidad de clichés que están sucediendo y los típicos momentos en los que los protagonistas se preguntan ¿Cómo me está ocurriendo esto? Es que no se lo cree nadie. Y por eso se llama Operación Cliché, quería dejar esto bastante claro desde el principio. Y nada, pero aún así creo que es una novela que sobre todo es muy honesta y creo que eso es lo más importante. De lo que quería hablar en este vídeo es de cómo ha sido todo el proceso de publicación porque bueno, el Proyecto Cliché o Operación Cliché que es un título de verdad es un libro cuyo proceso de creación estuve compartiendo en el canal desde el momento en el que empecé a escribirlo hasta el momento en el que firmé el contrato editorial con Selecta que es un sello de Penguin Random House. Pero bueno, esto ocurrió hace muchísimo tiempo. Firmé el contrato el 18 de noviembre de 2020, así que el libro se ha publicado cerca de un año después de esa fecha lo cual me parece bastante surrealista. El vídeo este va a consistir en una recopilación de los momentos que han sucedido en mi vida durante el proceso de creación del libro desde el momento en el que vuelvo a retomar contacto con mi editora y volvemos a retomar contacto para empezar a trabajar en el libro. ¡Qué bien! Vale, estoy súper ilusionada por una cosa que he visto. Y ya tenemos fecha. ¿Hay fecha de publicación? Es que esto ha sido tan de sopetón, colega. O sea, tan 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 de sopetón que estoy súper flipando. Entonces me muero. Me muero, la verdad es que me muero. Y... ¡Y nada, estoy muy ilusionada! Yo tenía intención de hacer una buena estrategia de promoción para el libro y una de las cosas que hice primero fue compartir imágenes en Instagram como si fuesen de las cuentas de Instagram de las protagonistas. De hecho, les creé una cuenta de Instagram tanto a Inés como a Lara como SoyInés1999 en el caso de Inés y ahí compartí pues una serie de imágenes que son como las que ella habría puesto en su feed de Instagram. Luego creé una cuenta también para Lara que es la otra protagonista del libro y hice lo mismo con ella. Y después estuve compartiendo todas estas imágenes en mi cuenta de Instagram así como para crear un poco de hype de a ver qué está haciendo esta persona porque su Instagram está actuando de una manera un poco rara. Entonces estuve compartiendo todo esto y luego anuncié ya definitivamente que las cuentas, que las fotos que estaba compartiendo eran de determinadas cuentas. Y ya lo siguiente pues fue compartir directamente las imágenes de las portadas. Este va a ser un vídeo súper, súper corto y súper random pero me han llegado la portada bueno, las dos portadas provisionales del proyecto Gliché. Vale, me dice mi editora que hay dos portadas. Y que tengo que elegir y tal. Son muy cookies. Son muy cookies. Pues hay que darle un par de vueltas. No tiene los colores que yo tenía pensados que yo habría querido que tuviesen. En plan, por una parte sí, por otra parte no. Han tirado por una parte que yo no tenía pensada. Compradlo mucho porque esto en papel quedaría precioso. Me había gustado currarme un poco más el tema del marketing pero siempre lo encuentro súper complicado trabajar en el marketing de una novela. Así que creo que eso por el momento pues estuvo bien y fue todo lo que pude aportar en ese momento. El proceso más complicado fue el tema de la corrección y del editing del libro porque llevaba muchísimo tiempo sin haber trabajado en el libro y de repente lo tuve que corregir todo y que alterar todo en muy poco tiempo. Entonces fue como súper extraño y fue súper complicado y súper complejo pero también fue un momento muy emocionante poder encontrarme con todas mis protagonistas y con todos mis personajes y con todo lo que ocurre en el libro. Bueno, ha llegado el momento voy a estar estoy ya acabando el editing del libro del Operación Cliché que ahora que estoy viendo esto ya ha salido el nombre del libro y todo y bueno, la verdad es que ha sido muy estresante porque yo esta semana el martes pasado me operaron de las cuatro molas del juicio y entonces he estado un poco bastante mal y de hecho todavía tengo pues la cara llena de moratones pero bueno por las molas del juicio y ha sido muy estresante porque he tenido que hacer cambios muy rápido y estoy pues eso que me siento un poco insegura y un poco asustada pero bueno entonces voy a acabar ya esto tengo aquí el potatil el café y voy a acabar esto y otra cosa más que pasa no lo quiero pensar más y nada hoy es lunes lunes 4 de octubre el libro se publica en un mes y nada hoy he empezado a subir una foto aleatoria en Instagram la gente no sabe que realmente esa foto es de promoción del libro pero bueno espero cuando suba más la gente ya se dé cuenta de que de que haya algo raro bueno no sé cuántas horas después ya he acabado todo ya he escrito todos sus agradecimientos y nada lo voy a enviar deseadme suerte o sea no me puedes desear suerte porque es imposible pero bueno en fin eso bueno no sé cuántos días llevo ya corrigiendo esto creo que lo voy a seguir el tercer día y me estoy muriendo o sea voy por la página ¿por qué página voy? por la 114 hay 160 voy a intentar acabar la corrección hoy pero es que está siendo esto muy cansado y es muy fácil equivocarse con cosas y me da miedo la verdad porque es que el libro sale sale en nada pero bueno os voy a enseñar cómo estoy haciendo esto básicamente a mí me han mandado las cosas de las correcciones y sobre todo hay muchas palabras marcadas porque se repiten entonces lo que estoy haciendo es ir apuntando página por página todas las cosas que hay que cambiar o sea palabra por palabra rollo cambiar este me dice por susurro porque se repite la palabra dice mucho y cosas así y nada aquí seguimos ay bueno hoy es día 29 de octubre creo no tengo ni idea creo que es día 29 de octubre y el libro ya salió en preventa ya lleva como dos días en preventa estoy súper ilusionada o sea porque ha pasado tanto tiempo desde que yo publiqué mío que está ahí que es casi como si volviese a publicar otra vez por primera vez y no sé han sido unos días como súper emocionantes en las últimas semanas también he estado muy estresada con el tema del libro porque tenía que hacer las correcciones tenía muy poco tiempo para hacer las correcciones y ya era consciente de que ya eran las últimas cosas que podía hacer del libro y que ya el resto dejaría de depender de mi control y ha sido curioso porque claro cuando yo publiqué todo dependía de mí y entonces ceder el control me ha costado más de lo que yo me esperaba la verdad para sobre todo pues todo el tema de la portada la corrección el tiempo de espera entre cosa y cosa no lo sé en general depender de gente pues como que me ha costado un montón además yo estoy publicando con Selecta que es un sello de Penguin Random House y es un editorial como muy grande entonces hay muchos departamentos y no lo sé como que no es como si publicase con una editorial pequeña que fuese todo muy personal o sea muy personal muy de de tu trabajo depende de que depende que el mío salga bien o sea no hay tanta no se juegan tanto yo diría creo que es una manera bastante clara de explicarlo pero eso que no se juegan tanto realmente con mi libro y entonces es bastante diferente publicar con una editorial grande de lo que debe ser publicar con una editorial pequeña que pronto lo descubriré y nada he estado muy estresada por eso porque he estado super super ocupada con el tema de la universidad y con el tema de la novela que estoy escribiendo ahora mismo que tiene fecha de entrega entonces pues tengo que escribir sí o sí y en general ha sido todo eso como muy estresante pero ahora ya ver a la gente ilusionada por el libro ilusionada por mí la gente comprando el libro que pues tuvimos en el número uno de el top de más vendidos de Amazon en dos categorías es que me lo he estado pasando muy bien haciendo cositas de la promoción compartiendo imágenes en mi Instagram no sé estoy probando cosas nuevas con respecto a la promoción y todavía me quedan muchas cosas que hacer al respecto muchas ideas que tengo y nada si queréis algún día que haga un vídeo sobre promocionar libros y demás pues me lo podéis decir y eso poco más estoy muy contenta y bueno el libro salió a la venta finalmente el día 4 de noviembre y fue súper súper especial ese día porque eso como digo llevábamos de por sin publicar un libro ya no me acordaba de cómo era y fue genial sentirme tan cerca de las perdidas de mis seres queridos ese día y que todos estuviesen ahí como súper pendientes de felicitarme y de escribirme algo también fue muy guay que ya varias lectoras empezaron a leer el libro ese día y fue genial leyendo sus opiniones y leyendo sus mensajes que me mandaban comentando el libro eso fue súper guay de hecho estuve ahí como dando vueltas por mi universidad por la universidad por la universidad de Valencia y por la universidad por la técnica de Valencia que son pues dos escenarios que se mencionan en el libro y fue muy guay como caminar por ahí y decir anda aquí es donde Lara e Inés quedaron ese día aquí es por donde Pedro aparecía haciendo tal cosa y eso fue como súper guay yo la verdad es que estoy muy encantada con la historia que he creado no creo que sea un libro increíble que te vaya a volar la cabeza que sea el mejor libro que vas a leer nunca pero sí que es un libro muy especial para mí porque le tengo mucho cariño a los personajes a todos ellos incluyendo a Pedro que es el malo y tengo un muy muy buen recuerdo de cómo fue escribir esto sobre todo porque me mostró un tipo de libros que yo no sabía que me gustaba escribir que son las comedias románticas novelas románticas que no tienen mucha chicha y que no tienen como mucho eso contenido no tienen nada importante que te va a cambiar la vida sino que son novelas en las que te puedes sentir a gusto lo lees y te sientes te sientes cómoda te sientes te vas sales del libro con una sonrisa en la cara y bueno son novelas que son así seguras y que te van a entretener te van a divertir y probablemente no se te quedará contigo la trama pero los personajes un tiempo sí o al menos esa es mi intención y que se puede tratar temas importantes igualmente y se puede reflejar un momento de la vida de unas personas entonces es como que me ha presentado un género de libros que es que yo quiero seguir escribiendo muchísimo tiempo que son esto las novelas tontas es que me ha encantado o sea y de hecho tengo muchísimas muchísimas ideas de más novelas de más novelas de comedias románticas LGTB y que las voy a escribir en cuanto pueda todas ellas entonces no sé ha sido como un libro muy especial para mí de escribir por todas estas razones y también porque se ha convertido en mi primer libro publicado con una editorial y eso pues también es muy guay entonces bueno os voy a dejar por aquí unas imágenes del día 4 de noviembre del día 4 de noviembre que es cuando se publicó porque decidí celebrar una fiesta en mi piso con mis amigos y decidí invitar pues como gente muy diferente de ámbitos de mi vida y la verdad es que voy a hacer fiestas de lanzamiento a partir de ahora para siempre porque son lo mejor del mundo es como un baby shower de mostrar tu libro al mundo es como una presentación pero el petit comité y en modo fiesta entonces fue un día súper súper divertido nada os quería dar las gracias también porque llevo mucho tiempo sin pasarme por el canal de youtube pero tengo muchos recuerdos de cómo fue escribir la novela en este canal y sé que compartís mi emoción y eso lo agradezco lo agradezco muchísimo entonces espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo de esta recopilación de los momentos de la publicación de la novela y que disfrutaréis también de la primera parte de esta sección de vídeos y que voy a seguir grabándolos porque se vienen más novelas y yo voy a seguir escribiendo durante toda mi vida ya y lo voy a seguir compartiendo por aquí así que tened paciencia y vendrá vendrá más contenido espero que más pronto que tarde pero bueno la verdad es que esto de este libro y el libro que estoy escribiendo ahora está consumiendo como todo todo mi tiempo y el resto de tiempo que me quedaba para la universidad y y es es lo que hay o sea realmente la vida va por etapas entonces nada más espero que este vídeo os haya gustado un montón si es así no os olvidéis de suscribiros a este canal de darle me gusta a este vídeo y os podéis pasar por la página en la que podéis comprar el libro lo podéis cotillear lo podéis comprar es muy barato cuesta menos de 3 euros entonces si os hacéis con él pues me dejáis un mensaje y me contáis qué os ha parecido y estaré encantada de leerlo y nada más nos veremos en el próximo vídeo adiós que os hacéis con él Gracias por ver el video.